Le contamos ahora que la Reina Mundial de la Rosa tiene su nueva soberana. Se trata de Ariana Salomé Freire, representante de Italia. Fue escogida entre nueve participantes de diferentes países del mundo, como Alemania y Venezuela. El evento se desarrolló en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, reconocido como la capital mundial de la rosa, desde donde se exporta más del 25% de las mejores flores del mundo. La Reina tiene como objetivo principal la responsabilidad social, poniendo énfasis en la erradicación del trabajo infantil en las flóricas.